Con Diomedes, ¿cuál es la que en su opinión es la que más recuerda? Hay muchísimas, fueron nueve años de trabajo, cinco CD, dos millones y medio de copias vendidas, un disco de diamante, 35 discos de platino, como 10 quintes, séstuple de platino, innumerables premios, pero hay una que me llamó mucho la atención, que hay dos en especial, pero les voy a comentar una. Bueno, resulta que una vez estábamos nosotros tocando en Cartagena un homenaje a los 20 años de carrera artística de Diomedes Díaz y estaba la plaza de Toro con 25 mil personas aproximadamente, esperando Diomedes, que era el show central. Yo estaba en el hotel con el compadre, fue el empresario, Diomedes, ya está todo listo, me dice Diomedes. Diomedes, compadre vaya adelante para que vaya haciendo la banfarria, la cortina. Estaba aquí el señor presente, Jaime Pérez y yo, la banfarria más larga que hemos tocado en el mundo. ¿Usted recuerda bien, cierto, Jaime? Claro. La banfarria más larga, 15 minutos y Jaime miraba para atrás. 20 minutos. Y decía Iván, en Carima, en Cacique. Y en última, a las media hora, dice Jaime, paramos la banfarria, se presenta Diomedes, tenía sus traguitos, tenía unas botas vaqueras y la bota del jean metido dentro de la bota. Y se formó, chiflaron 25 mil personas al tiempo, eso fue algo impresionante, 25 mil personas chiflando, eso daba miedo. Y se paró Diomedes, y se puso así al frente del público. Ay, me van a chiflar. Yo andé estaba, estaba bien. Si quieren me voy, porque yo estaba sabroso. Ustedes verán a ver. Y quedó ofendido, y eso fue un silencio, pero... ¿Dale chifló? No, ese silencio daba miedo, una cosa así silenciosa. Y me dice Diomedes, toque el disco más feo que yo tenga. Me las van a pagar porque me chiflaron. Toque, Cacique, usted no tiene disco feo. Tengo que tener disco feo. Y dice Diomedes, toque una cosa vieja ahí, Cristina Isabel. De eso no se acuerda ninguno. Y dice... Bueno, cuando Diomedes quiso abrir la boca, las 25 mil personas acorían a Cristina Isabel, pero una cosa impresionante. Llega el hombre y para el conjunto. ¡Pran! O cantan ustedes, o canto yo. Mañana después van a decir que Diomedes es irresponsable, que Diomedes llegó borracho, que Diomedes es un ladrón, que no se gana la plata. Comience. Comienzo yo. Comenzó Diomedes y el público en silencio. Yo veía que él hacía así, para atrás, para que le recordaran la letra. Porque se le estaba olvidando. Y como ninguno se la recordó y se la había olvidado, dijo... ¡Ahora sí que canten, mi seguidor! Diomedes era absolutamente obstante. Algo natural, algo natural.